Familias de Masayas participaron activamente en el tercer ejercicio de protección de la vida. En la ciudad de Las Flores, los escenarios fueron el sector de La Barranca, Planta Che Guevara, el Mercado Ernesto Fernández, además de la Plaza de la Cultura. Bueno, es muy importante porque esto nos sirve para estar preparados para cualquier eventualidad, para cualquier realidad de lo que pueda pasar. Recordar que nosotros somos una zona muy vulnerable, tanto como a los sismos, como a cualquier otro tipo de policía nacional, cuerpo bombero y inmerso con los comerciantes, 28 dueños de tramos ahí, con sus respectivos trabajadores. Educación, prevención, cómo evacuar, el plan de evacuación, plan de seguridad, y yo creo que es muy bueno y muy importante para nuestra sociedad. Estamos midiendo, esto nos está sirviendo para también ver cómo estamos para dar respuesta ante eventos que se pueden dar en la realidad. Un ejercicio que se viene mejorando cada día en las diferentes eventualidades que se den ante una erupción volcánica, sismos e incendios. Les informó desde el Departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.